¿Cómo voy a empezar? Aguanta. ¡Turún! Ya. Así va a empezar. ¡Turún! Hola, ¿qué tal chicos? Yo soy Betsy Constantino y esta es una edición más de Hallyu On Demand. El día de hoy les vamos a hablar de una miniserie llamada Love for 10, la cual pueden ver a través de Netflix. Lo interesante de esta serie es el formato. ¿De qué estamos hablando? De un webdrama. ¿Qué es un webdrama? Sí, que es un buen... ¿Qué? Es una serie que dura dos horas en múltiples capítulos. ¿De qué trata Love for 10? Es una historia de amor, sí, y la más predecible de todas. Porque la historia se desarrolla en una universidad en Seúl. ¡Súper cliché! Hablamos de un chico que ha sido bateado aproximadamente 10 o 15 veces en su vida. Y nunca ha tenido la oportunidad de tener una novia. Eso ni pasa en la vida real. Ya no necesitas esto. No, ¿cuántos te has echado a ver si así? No, ninguno, no, no, no. No, ya di, di. Yo no rechazo a la gente, ya lo dije. No, es cierto. Y al del... Vamos a hablar de Giok. Giok es el protagonista. Hablamos de un chico que está estudiando ingeniería en una de las escuelas más importantes de Corea. Un día conoce a Mina, una de las chicas más lindas que ha visto en su vida. Una historia de amor cliché. No me la aplican, malditas. A partir de este encuentro, Giok hace todo lo posible por acercarse a ella. ¿Y cómo se va a acercar a Mina? ¿Cómo va a hacer que su princesa, como él le dice, le haga caso? ¿Cómo? Pues muy sencillo, haciendo todo lo que odia y que ella ama. Es decir, se inscribe al club de teatro. Qué ñoño. Nos vamos a identificar con Giok porque todos vamos a recordar nuestro primer amor. No. Mi amor de verano, mi primer amor. Amor de su diante, ya, ya, se terminó. Porque él le declara su amor a Mina en una de las escenas más clichés utilizadas en el cine, en la televisión, en la radio, a nivel mundial. ¿Dónde? En un parque de diversiones. Mira, Lisa, ahí te va un amigo. Oye. Auxilio. Entonces, ¿para qué dedicarle una sección de mi vida, un video, a esta cosa que realmente parece patética? Porque te das cuenta de cómo son los formatos coreanos, de qué les hace sentido a los coreanos y de qué es romántico para los coreanos. Estoy hablando de un drama, comedia romántica. Es decir, lo peor que puede existir dentro de los formatos coreanos. Me van a matar por eso. ¿Por qué digo que es lo peor? Porque realmente es demasiado rosa. Por favor, véanla. Se van a reír por lo menos cinco minutos. Si cada capítulo dura diez, de cada capítulo se van a reír dos. Bueno, chicos, el día de hoy hemos terminado con este capítulo de Hallew On Demand. Por favor, síganos en nuestras redes sociales hacia Stage. Y por supuesto, denle like, compartir y comenten qué quieren ver en nuestro siguiente episodio. Yo soy Betsy Constantino y los esperamos en nuestra siguiente edición. Chao. Chao. Chao.